El día de hoy es mi primera vez en el Pride de la Ciudad de México y me toca cantar, así que estoy muy emocionado, muy contento y pues me siento muy feliz, la verdad. ¿Cómo ha sido para ti abrirte paso, tal vez en un medio con el heteropatriarcado, cómo ha sido para ti abrirte paso como una figura gay? Pues mira, realmente yo lo que hago es seguir en lo que yo creo y perseguir mis sueños, ¿sí? Y yo hago canciones, es como por ejemplo un actor que actúa, independientemente de su orientación sexual, él puede actuar diferentes papeles, ya sean gay o no. Yo también con la música, yo puedo cantar canciones gay o no, entonces es lo que hago, canto canciones en general, algunas son heterosexuales por así llamarle, ¿no? Y otras no, entonces, otras no tienen tampoco él, ella, etcétera, entonces es lo que hago. Oye, Remix, ¿y qué consejo le darías a todos estos actores y cantantes que todavía tienen miedo de ser libres y de no...? Mira, yo pienso que cada uno está en su derecho de decidirse, o sea, si tú te sientes bien en secreto y pretendiendo quizá algo que no eres y te sientes bien, continúa. En realidad no hay una presión de nada, yo en mi caso yo no puedo estar así, o sea, yo sí necesito ser más transparente conmigo y con la gente que me sigue. Por eso es que yo lo decidí hacer y soy abiertamente gay y pues, ya, o sea, me siento bien y hay muchas personas como yo y habrá más. ¿Cuál sería? Ahora que estuvo Paulina Rubio aquí en México, tuviste la oportunidad de verla. Ay, sí. ¿Qué crees que no he podido verla porque no hemos coincidido con las agendas? Pero me da mucho gusto que ande por acá y que vi que se sumó a la gira de los 90 y qué bueno, me da mucho gusto que le vaya súper bien a ella, a todo el grupo y pues saber que otro día me junto con ella para hacer otra canción. ¿Cuál sería tu mensaje para Anaí y Cristian Chávez, quien aparentemente se han enemistado por, pues, la situación con Rosas? Bueno, Guillermo fue mi manager en un momento, platiqué esto con mi equipo interno y pues definitivamente siempre lo que se debe de hacer es, si las cuentas no cuadran, pues, hay que buscar una auditoría y revisar que cuadren porque las matemáticas son exactas. Y ya con eso, créeme que las cosas tienen que aclarar, así que no hay que presionarse ni estarse todo angustiado, solamente hay que revisar las cuentas, un auditor y conciliar y ya con eso. ¿Algún mensaje para Anaí tal vez? Pues que contraten a personas que los apoyen, ¿no? Para que las cuentas estén claras, es lo único que yo pienso que es lo mejor para cualquier proyecto.